Hola y bienvenidos, bienvenidas a una sesión más del Tutorial de Fotografía del Museo. Soy Francesco Bondarini, artista Museo Melilla. En esta sesión, dirigida en modo particular a estudiantes de la ESO, hablamos del movimiento en la fotografía. Antes de entrar en el detalle de cómo fotografiar el movimiento, vamos a definir un tema importante, es decir, el encuadre fotográfico. El encuadre es el fragmento de espacio que decidimos captar con la cámara, es decir, qué parte del entorno queremos que quede plasmada en la fotografía. ¿Sí? ¿Hemos entendido? Cuando observamos con nuestros ojos, estamos ya decidiendo qué es más importante. Nuestro cerebro selecciona de alguna forma las imágenes, pero cuando hablamos del encuadre, también hacemos referencia a otro término, a la composición, que, fundamentalmente, es la manera de organizar los elementos que van a formar parte de la imagen, es decir, la manera en que queremos que se vean representados. Encuadrar y componer van de la mano. Digamos que encuadramos los elementos que queremos que aparezcan y los organizamos para crear una composición, con el objetivo de transmitir algo, un mensaje o una sensación. La fotografía es, al fin y al cabo, un lenguaje comunicativo, una manera de expresarnos. Cuando tomamos una foto, estamos creando una composición fotográfica, y cuando le damos al botón, estamos comunicando lo que es importante y lo que no lo es para nosotros. Un factor fundamental en la fotografía es el equilibrio y la armonía. Las fotografías son como libros. Al verla, tenemos que entender lo que nos están diciendo. Imaginamos una página de un libro con las letras esparcidas por todo el folio en modo caótico. Aunque estén en la página todas las frases, difícilmente entenderemos el significado de la página, y nos costará mucho leerla. Al igual, una foto necesita de una cierta armonía para transmitir el mensaje. Crear fotografías puede ser complejo, y en estas sesiones estamos viendo algunas reglas, y sobre todo estamos aprendiendo que la fotografía es un modo de comunicar lo que tenemos dentro, lo que queremos transmitir. Pasamos a nuestro ejercicio de hoy. Hoy vamos a fotografiar el movimiento. ¿Y cómo se hace? Es bastante fácil. En otra sesión hemos visto la importancia de la velocidad de obturación o tiempo de exposición en la fotografía. Para inmortalizar un movimiento, necesitaremos de un tiempo de exposición muy bajo. Con vuestra cámara o vuestro móvil, podéis experimentar con el ejercicio a continuación. En esta sesión vamos a fotografiar las personas que saltan. Os la aseguro es muy divertida. Para este ejercicio es importante ser al menos dos personas, pero las cosas divertidas se hacen siempre en equipo. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, elegimos un lugar bien iluminado y espacioso. Lo ideal es siempre fotografiar al aire libre en un parque, por ejemplo, en pleno día. Si haces fotos con poca luz, podrían salir algo movidas, por lo que explicamos en la sesión del Fisiograma. Nos tenemos que poner de acuerdo con la persona que está saltando. Cuenta hasta tres en voz alta y dispara mientras el sujeto está en el aire. Tendrás que disparar más de una vez para que puedas captar el momento exacto en el que la persona está en el aire. Lo importante es intentar muchas veces y, obviamente, pasarlo bien. Invertid los roles y busca más personas para el salto. Podrás crear una verdadera serie de fotografías de salto. Cuida siempre el encuadre. Por ejemplo, puedes saltar en la arena con de fondo el mar o en un parque. La profundidad de campo es uno de los aspectos que hay que tomar en consideración cuando disparamos con la cámara. Cuida también de los colores, de la iluminación y de la orientación de la fotografía. Elige si tomar las fotografías en vertical o en horizontal. Teniendo en cuenta estos aspectos, la composición será perfecta. Primera, asegurarte que la persona que salta entre volentemente en la cuadra. Gracias por ver el video. Os dejo algunas sugerencias finales a modo de resumen. Para tomar una fotografía hay que tener clara la composición. Para fotografiar el movimiento asegura de estar en un espacio iluminado y controla la velocidad de obturación. Tomar fotografía puede ser muy pero muy divertido. Espero que os haya gustado lo que hemos hecho en el tutorial. En breve tendremos otra sesión de fotografía del Museo. Os esperamos.